¿Su gobierno ha sido un espectáculo de mentiras y montajes? Sí, ahí está la mentira y el montaje de la rifa del avión sin avión, la captura de los soya, las vacunas de aire, el montaje de las preguntas a modo en las mañaneras, hacer como que visite enfermos de COVID, que resultaron ser soldados actuando. Estamos a 55 días de una elección crucial para nuestra historia. Si esto sigue como va, ya nadie podrá ponerle límites a su poder. Ahora resulta que el simulador quiere hablar de simulacros. Ay, Ricardo. Ricardo Anaya ha vuelto después de haber publicado los últimos dos tweets, que en realidad son memes de él mismo, vaya forma de hacer campaña, Ricardo vuelve para hacer un video de dos minutos en el cual dispara más de 10 mentiras en solo 60 segundos. ¿Qué fue lo que dice? Al parecer el hombre habla de montajes, los supuestos montajes que se han hecho desde el gobierno federal. ¿Y qué son estos que acusa Ricardo Anaya, el demócrata? Ese que se define como demócrata, pero no permite saber el número de likes y tampoco comentar en sus videos. A pesar de que el hombre quiere saber la opinión de la gente, pero no te deja comentar. Ricardo Anaya tiene misteriosas formas de obrar, pero es demócrata. No debemos de dudar de ninguna forma de que es demócrata. A pesar de que nunca ha estado en una elección popular en la cual haya ganado un cargo por la vía popular, sino plurinominal, porque fue diputado federal plurinominal y luego fue diputado local plurinominal. Pero es un demócrata, es un demócrata. Sí, desde luego que es un demócrata. A pesar de que, bueno, ya, es un demócrata Ricardo Anaya. ¿Tan demócrata es que ha hecho su maravillosa gira por todo el país para recorrer mil municipios? Ricardo, te esperamos en Comalcalcón. En él, nuevamente dice, faltan 55 días para la elección. Y sí, efectivamente, ese es el mensaje que quiere enviar Ricardo Anaya. El voto. Necesitan votos. Sobre todo él, si es que quiere ser presidente en 2024. Pero vamos a ver qué es lo que acusa don Ricardo. Ricardo acusa de que las vacunas de aire, a pesar de que ya casi van 10 millones de vacunados y a pesar de cuatro errores humanos en las cuales voluntarios médicos no inyectan las dosis anti-COVID-19 a los adultos mayores, Ricardo Anaya, al igual que Chumel Torres, wow, a ese nivel de intelectualidad ha llegado a nuestros políticos. A pesar de que Ricardo Anaya no vea que hay 10 millones de vacunados y que a pesar y a contrastar de Europa y Asia, pues vamos bien, con una muy buena aceleración en el proceso de vacunación. También dice que le hacen preguntas a modo. Habrá que preguntarle si también fueron preguntas a modo cuando fue Jorge Ramos o Denise Dresser o cuando va la gente de Reforma o El Universal. Por cierto, ¿qué no Carlos Loret de Mola dijo que iba a ir a la mañanera? Hasta el momento no ha ido. ¿Qué no Víctor Trujillo dijo que iba a demostrar que la mañanera era una preproducción? Hasta el momento no hay pruebas. Al parecer, Ricardo Anaya comparte con Latinos, Loret de Mola, Samuel García, básicamente toda la oposición mexicana, el mismo escenario. Mostrar mentiras, datos inexactos, descontextualizarlos y esto embona perfectamente con el video que hicimos hace una semana demostrando las técnicas y las estrategias que va a utilizar la oposición mexicana para ganar las elecciones. Sin embargo, lo que más llama la atención de todas las acusaciones es el montaje de la captura de Emilio Lozoya. Resulta ser que uno de sus colaboradores y nada más y nada menos que Lavalle ahora se encuentra formalmente en proceso de detención. Ya que el exacto, el congresista que apoyó las reformas estructurales esas las cuales Ricardo Anaya también apoyó ya se encuentra detenido, esto por asociación delictuosa y entre otros casos por las acusaciones de el montaje a que acusa Ricardo Anaya. Exacto, si Emilio Lozoya estuviera mintiendo entonces ¿cómo se explica lo que acaba de pasar con Lavalle? Ahora, lo que realmente le debería de preocupar a Ricardo es que si ya Lavalle está en prisión ¿cuánto tiempo falta para que vayan por ti, Ricardo? O para Javier Lozano o para todo aquel que haya promovido las reformas estructurales pues te recuerdo que se te acusa de recibir sobornos millonarios y pronto averiguaremos si es verdad o si es mentira. Además Ricardo, por si fuera poco y nada más para resaltar un poco más tu incongruencia me alegra mucho que finalmente aceptes tu pianismo y aceptes que tu nombre y tu apellido aparezcan en presentaciones de libros con la marca de Sí por México lo cual ya no solamente es que cargas con los pecados panistas como la guerra de Calderón y muchísimos atropellos a la nación más no, ahora también aceptas cargar la cruz con el PRI ¿Qué no fue en la elección de 2018 donde acusabas a Enrique Peña Nieto en la era del peñanetismo en la era del PRIismo que se te acusaba como preso político casi casi cuando te mandaban al CISEM cuando te espiaban ¿Qué no acusabas al PRI de dictatorial de ser el PRI? Bueno, aparte del subordinado que dejaste como líder de acción nacional Marco Cortés ahora resulta ser que se alió con el archienemigo es raro que no hayas pronunciado una sola palabra al respecto considerando todo lo que te molesta el PRI sin embargo callas y tu silencio no incomoda a los panistas sin embargo a la honestidad, a la verdad y a la congruencia le insulta bastante y a los ciudadanos mexicanos también muy pronto Ricardo vas a ver que todo ese simulacro que andas planeando va a caer y no va a caer debido a un ataque del gobierno sino gracias a los propios ciudadanos al final Ricardo tal vez solo tengas razón en una sola cosa que dices en tu video y es que si nuestro voto jamás fue tan importante es por eso que no hay que brindarle un solo voto al PRI y un solo voto al PAN al PRD ya ni lo mencionamos porque solamente tienen la intención del voto del 2% lo que significa que va a desaparecer y si los mexicanos nos organizamos ustedes también han engañado lo suficiente Ricardo y no permitiremos incluso por la autodenominación y la condición de joven también quieras manipular a los jóvenes aquellos que te crean pobrecitos los recomiendo leer un poco de la historia de México y aquellos que no bienaventurados pues demuestran que no nos van a engañar el recordatorio de esa generación que posiblemente probablemente y ojalá algún día podamos decir seguramente enterrará al prianato saludos amigos espero que se encuentren muy bien espero que les haya gustado el video y por favor suscríbanse denle like comenten y compartan con su panista favorito yo soy Manuel Pedrero hasta luego chau